Tú no sueltes la cámara, ahí, switchen el otro. Felicidades, compadre. No voy a agarrar tu equipo como lo hizo Luciano, porque vi que es maletísima para eso. Felicidades, felicidades. ¿Cómo están? Las camarógrafas, camarógrafos, fotógrafos y fotógrafas. ¿Cómo están? Felicidades. Muy bien. Y al floor manager, que es un intento de... Yo vas a la América, andabas de vacaciones. Fíjense qué curioso, me ha tocado a lo largo de este tiempo, una transformación en los staffs. De repente, fíjense cómo son las cosas. Un día vi mujeres cargando cámaras y nos tocó. En España fuimos a trabajar y de repente vimos mujeres cargando la cámara y aventándose para la nota. ¡Wow! Al poco tiempo llegué, regresamos aquí a México, y vi a muchas mujeres que querían y se sumaban al equipo. Hay mujeres camarógrafas muy buenas, muy, 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 muy buenas, y están en los diferentes estados. Pues felicidades a las camarógrafas, camarógrafos, fotógrafas y fotógrafos hoy en su día. Felicidades y en la buena.